Desde Estados Unidos, el gobierno colombiano confirmó que por el momento no recibirá a los 4.000 ciudadanos afganos que se iban a refugiar en el territorio nacional. En Washington se encuentra nuestra enviada especial, Laura Cifuentes, con esta noticia. Gino, muy buenas noches. Este domingo el presidente Iván Duque llegó a Washington, donde va a desarrollar una agenda que está encaminada a la reactivación económica y también va a tener importantes reuniones con personajes distinguidos para abordar el tema de la lucha contra el cambio climático. Entre tanto, yo le cuento que hoy hablamos con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, quien confirmó que no van a llegar los ciudadanos afganos, los por lo menos 4.000 ciudadanos afganos que se esperaban en Colombia a corto plazo. Dijo el embajador que después de la retirada de Estados Unidos de Afganistán, pues muchos de ellos han sido ubicados en bases militares de este país. Nos buscaron en su momento para decirnos, hombre, nos pueden ayudar para que lleguen los afganos a Colombia en caso de ser necesario. Nosotros de inmediato salimos, hicimos un acuerdo y está listo. Y ese acuerdo se hará uso o no, según sea necesario. A hoy no se ha hecho uso y yo no veo en el corto plazo que vaya a ser necesario porque por los temas de los costos y la forma como ya se dio esa extracción de personas, aparentemente están trayéndolos en su gran mayoría a bases militares aquí en los Estados Unidos. Desde Washington, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias.